Hola, soy el fisioterapeuta neurocognitivo Marco Cantú y el día de hoy hablaremos de la recuperación del brazo en el paciente hemiplejico. Veremos las etapas de hemiplejía por las que pasa el paciente y su proceso de recuperación. Además, te explicaré cómo la terapia neurocognitiva puede ser un buen aliado para una recuperación exitosa. La hemiplejía es una consecuencia frecuente en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o ictus. Se trata de un déficit motor característico en el hemicuerpo contralateral al hemicuerpo cerebral lesionado que puede acompañarse de otras alteraciones como la memoria, la visión, la audición o el lenguaje. En la hemiplejía es más probable la afectación de las extremidades superiores que de las inferiores, siendo el hombro doloroso una de sus consecuencias habituales junto con la disfunción de la mano. Las fases con las que pasa una persona que ha sufrido un ictus las podemos dividir según el tiempo de evolución en fase aguda o de flacidez y en fase de espasticidad. Veamos con más detalle cada una de estas fases. Fase aguda o flácida. La fase aguda o fase flácida es producto de un fenómeno llamado de asquisis, donde el cerebro después de una lesión cerebral como estrategia de defensa se inhibe, o sea que se apaga, con el fin de evitar una sobrecarga en las estructuras dañadas. Este apagón ocasionará que aquellas estructuras que no fueron afectadas a la lesión, pero que se encuentran interconectadas neuronalmente con las afectadas, también se vean involucradas e inclusive las más alejadas de la lesión. Es debido a este fenómeno que se producirá de manera inicial una disminución del tono muscular o flacidez en el hemicuerpo afectado. Este fenómeno puede durar de 3 a 4 semanas o inclusive meses y años. En esta fase de flacidez podemos observar cómo el brazo no presenta sensibilidad ni movimientos. La mano en algunos pacientes puede permanecer con los dedos en flexión, puede haber también un descenso en el hombro y retracción en la zona escapular. Posterior a esta fase de flacidez e inhibición vendrá a continuación un periodo de hiperexcitabilidad sináptica, produciendo lo que conocemos como fase de espasticidad. Esta fase se caracteriza por haber una hiperexcitabilidad en los circuitos neuronales que no fueron afectados, provocando una desinhibición primeramente en las neuronas cuyas conexiones son más simples y elementales, dando como resultado un aumento en el tono muscular, conocido como hipertonía. En esta fase podemos observar cómo el brazo permanece pegado al cuerpo, con el codo flexionado y la mano cerrada. La espasticidad resulta ser uno de los mayores problemas que enfrenta el paciente durante su proceso de recuperación, pues debido a que son las redes neuronales más elementales las que producen el movimiento del paciente, pueden favorecer un aumento de la espasticidad y crear así posturas o esquemas de movimiento no adecuados para el paciente. También durante esta fase y debido a esta hipertonía habrá falta de control voluntario en el movimiento, generando alteraciones en el control del movimiento del brazo, dificultad para alcanzar y manipular un objeto o incluso durante la marcha el brazo puede presentar irradiaciones anormales, permaneciendo en flexión y con un cierre de la mano. Hemos visto hasta ahora cómo es el comportamiento del cuerpo y el movimiento en el paciente mipléjico, donde pasamos de una fase de flacidez a una espástica, esto debido a la inhibición e hiperexcitación de las conexiones nerviosas. Es por esto que no solo debemos ver el movimiento como resultado de una acción muscular, pues centrarnos solo en el músculo no nos permitirá tener una recuperación óptima y de buena calidad. La organización del movimiento es un proceso complejo en cuyas bases existe una activación de procesos mentales y cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, entre otros. Es gracias a la interacción de estos procesos cognitivos que nos dará como resultado el cómo nos movemos. Parece por lo tanto razonable que, después de un accidente cerebral, el tratamiento de rehabilitación deban estar involucradas aquellas funciones cognitivas alteradas directamente, por la lesión que indirectamente determinan las alteraciones motoras visibles. Dentro de las diferentes metodologías rehabilitadoras propuestas para el paciente mipléjico y para las lesiones cerebrales en general, el único enfoque que toma en cuenta estas premisas es de la rehabilitación está representado por la rehabilitación neurocognitiva, la que comúnmente se define como método perfecto. ¿Cómo la terapia neurocognitiva puede ayudarme en la recuperación del brazo? Como mencionamos anteriormente, el movimiento es el resultado de la activación e interacción de nuestros procesos cognitivos que, tras una lesión cerebral, se verán alterados, como es en el caso del paciente mipléjico durante las etapas de placidez y espasticidad, causando una alteración no sólo en el movimiento, sino también en la manera en cómo el paciente representa su propio cuerpo. Esta alteración en la representación causará que la espasticidad esté presente e influya sobre el movimiento del paciente. En la terapia neurocognitiva, el dato más relevante que debemos observar no es tanto la entidad de la espasticidad, sino la capacidad que tiene el propio paciente para controlarla y gestionar sus movimientos como al caminar o al tomar un objeto. Con la terapia neurocognitiva, construimos ejercicios adecuados a cada paciente que le permitan activar estos procesos de la mejor manera, logrando con esto una disminución del fenómeno de espasticidad y logrando un mayor control y calidad en el movimiento del brazo y la manipulación de objetos. Trabajando sobre los procesos cognitivos desde las primeras etapas de la lesión, podemos activar mecanismos de neuroplasticidad que permitan al paciente lograr una recuperación óptima. Procesos como la percepción del movimiento e informaciones táctiles y espaciales permiten al paciente mejorar la representación de su cuerpo. Veamos a continuación algunos ejemplos de ejercicios dirigidos para la recuperación del brazo. En este primer ejercicio trabajaremos sobre la mejora de las informaciones de movimiento en los pacientes y disminuir así la reacción anormal al estiramiento a la extensión de los dedos. Durante el ejercicio le pediremos al paciente que identifique cuando alguno de los dedos se esté moviendo, con el objetivo de centrar su atención y percepción en los dedos, lo que le ayudará a ir controlando el fenómeno de espasticidad producido en dicha articulación. Cuando el paciente reconozca bien el movimiento, podemos ir agregando pregunta desde qué dedo fue el que se le ha movido, fijando ahora su atención hacia cuál es el dedo que moverá. Ahora veamos un ejercicio dirigido hacia la muñeca. La muñeca resulta particularmente afectada en su funcionalidad, generando dificultades en el agarre, por lo que este ejercicio dirigido a mejorar las informaciones de distancia puede ayudarnos a controlar la hipertonía que generalmente se produce en el antebrazo, la muñeca y la mano. En este ejercicio el paciente deberá reconocer entre las diferentes posiciones en las que se le coloque la muñeca, llevándola hacia arriba y abajo. La muñeca se irá relajando durante el ejercicio, lo que nos permitirá llevarla a posiciones cada vez más distantes. Por último, veremos un ejercicio dirigido al hombro. Tomaremos el brazo del paciente y dibujaremos diversas figuras en el aire, como por ejemplo un círculo y triángulo. El paciente deberá reconocer por medio del movimiento que se le realice en el hombro qué figura hemos dibujado con su brazo. El movimiento deberá ser respetando la hipertonía que presenta el paciente, sin forzar el estiramiento de los músculos. Mientras vayamos sintiendo que el hombro y el brazo comienzan de alguna forma a relajarse, podremos ir involucrando algunas áreas de trabajo más amplios y más altos. Cuando el paciente reconozca bien estas primeras figuras, podremos ir agregando más figuras o inclusive letras. Este ejercicio es importante para la recuperación del agarre, puesto que el hombro tiene la tarea de permitirnos direccionar la mano en varios puntos del espacio en relación al objeto que queremos tomar. Por ello resulta difícil pensar que sea posible recuperar este aspecto del agarre sin que el paciente tenga la capacidad de comprender en qué dirección se mueve el hombro. En conclusión, a pesar que la miplegía sigue ciertas fases en su evolución, el trabajo dirigido hacia los procesos cognitivos como lo hace la terapia neurocognitiva y no sólo al músculo, permitirá al paciente controlar y gestionar de la mejor manera su movimiento, desde los primeros estadios como es en la fase de transidez hasta la espasticidad, evitando así que el fenómeno espástico influya sobre la representación de su cuerpo y la manera de moverse, permitiendo que el paciente avance hacia una recuperación funcional, óptima y de calidad.